Bueno, en esta mañana nos encontramos con la Secretaria de Gobierno y la parte de la cooperadora de la Escuela Técnica y Noelia, vas a hacer entrega de un cheque. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, vamos a hacer la entrega de un cheque a la Asociación Cooperadora de la escuela más conocida como la Escuela de Educación Técnica. En esta oportunidad el Intendente se comprometió con los estudiantes a poder ayudarlos con un viaje, ¿no? A manera de retribución por todo lo que los chicos hacen por la comunidad de Carmen de Areco, que la verdad que tenemos que felicitarlos porque esto, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pero muchas veces escuchamos hablar de la parte mala de los adolescentes, de los jóvenes y la verdad que en este caso los estudiantes siempre están predispuestos a ayudarnos. Digo, ya tenemos los claros ejemplos de los semáforos. Yo soy Gabriela Maurín, estoy a cargo de la tesorería y bueno, agradecer ya de por sí al Intendente y a toda la comitiva por esta colaboración para los chicos y para el colegio que tanto lo necesita. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Rodríguez, soy la Presidenta de la Cooperadora y bueno, agradecer el subsidio y que tanto la escuela como la municipalidad puedan establecer acuerdos para que los chicos puedan seguir generando otra realidad diferente. Muchas gracias. Bueno, seguramente será así. Felicitaciones por la labor y gracias, Noelia, por tu tiempo en la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.